súper luna fresa así sí 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 un poquito con él que nos cuente acerca de qué se trata todo esto eric buen día cómo está jorge pereira o mal andrada los saludan jorge y si se llama así el fenómeno pero me gustaría decir que no me gusta pinchar los globos por eso me encanta pinchar el globo de que no se va a ver absolutamente nada fuera del común ya que la luna de fresa es un nombre y superluna es un término lógico no astronómico también es solamente un nombre así que lo que vamos a tener ahora el 14 es una luna y yo hay varios operadores turísticos de la provincia también pero no tiene nada especial es no es otra cosa que un nombre de nada nosotros algo traído de los pueblos originarios del noreste norteamericano cuando lo que es una de fresa así que a pesar de lo que ponen algunos medios de prensa que no hacen lo que ustedes están haciendo justamente de preguntarle a alguien al tema y simplemente han replicado notas algunos han puesto fotos con el balance de color medio rosado no se va a ver rosa luna este y en cuanto a lo que se llama término superluna está vinculado a un fenómeno real que es a la luna en el perigeo en el punto más cercano de su órbita bien el camino que hace la tierra que no es perfectamente circular sino que es elíptico o sea un ovalado en parte de solito está un poquito más cerca y justo ahora coincide con que se da la luna llena pero si le tomas una foto con el de 300 milímetros por un telefoto estás contando algunas decenas de píxeles nada más de ancho a simple vista es indistinguible es muy difícil notarlo incluso con los telescopios al efecto así que es eso básicamente vamos a tener una luna llena bastante linda de ver tal vez un poco más brillante y grande de lo habitual pero difícil de dirigir a simple vista ese fenómeno en particular este casi imposible es intervista de crisis con telefónicos con cámaras si esto es como digo yo yo no uno que tiene uno un poco más de años no este son cosas que se dan en los últimos tiempos no mucha publicidad mucha propaganda mucha cuestión mediática este con cuestiones que bueno antes no se le daba tanta relevancia no para mí yo observar la luna no he visto demasiadas diferencias este mucho ahora por supuesto con los avances tecnológicos y todo lo demás pero sigue siendo el mismo satélite que que fue hace décadas atrás siglos atrás no tal cual este el avance tecnológico que sigue hace que estas cosas sean más notables ahora es en la internet justamente hay una página en específico que se llama kalundap.com este que genera este tipo de notas que son marquineras cuando las reproducen y muchos medios vuelvo a repetir la diferencia de usted que llaman astrónomos en este caso me han llamado a mí para preguntar este pero incluso medios nacionales de alto nivel aquí en argentina este y en todo el mundo levantan estas cosas de forma crítica y está bien tiene algo de significancia cultural para los pueblos algonquines la cota y a cota y otros este de norte de norte américa no pero con nosotros no tiene mucho que verlo en la verguna de fresa para ellos sí porque en el hemisferio norte hay algunas cosas de esas silvestres que están comestibles ahora está camino al máximo del grano así como de este lado del planeta vamos camino al máximo del grano pero para nosotros no tiene mucho que ver en cuanto lo de superluna le agrega una cosa extra entonces terminamos con lunas llenas que son superluna de sangre de lobo que comió fresas a la madrugada o alguna cosa así y tal vez se le agrega un poco más de marketing es necesario algo que de todas formas vuelvo a repetir salida de la luna conterescopia muy lindo muy interesante pero eso está adaptado me parece él y para ir terminando mira tiene que ver a lo mejor uno no conoce demasiado o prácticamente nada tiene que ver con el cambio climático con el smog con con los gases de la tierra por eso cambia el color o aparentemente para nosotros el ojo humano no cambia no va a cambiar absolutamente el color no tiene relación el nombre luna de fresa con el color que uno pueda ver sobre la superficie de la luna que depende de las condiciones apostólicas del momento y le vas a ver un color distinto en el horizonte pero es como cualquier otra luna de otra luna llena luna de fresa es un nombre nada más un nombre que culturalmente no tiene nada que ver con nosotros es así de simple eso no significa que no nos tengamos que hacer cargo de cosas como el cambiamentamiento climático o cuidar nuestro entorno natural pero en este caso en esto en la luna no es difícil y hoy se va a complicar mucho más si tenemos en cuenta la nubosidad que haya bueno por supuesto que podríamos tener un gran eclipse total de luna no tener no poder verlo por las nubes pero pero es así no es justamente la observación del mundo natural depende de las reglas de la naturaleza y con eso no podemos con eso no podemos batallar perfecto muchísimas gracias por el informe siempre vamos a estar convocando bueno porque se dan este tipo de fenómenos de situaciones no y bueno este san juan también ofrece esa característica que tiene no de poder observarlos tal vez con mucho mayor nitidad a determinados de ellos no y bueno esto es lo que intentamos hacer no así que le agradecemos ser equipo por el aporte un gusto enorme gracias el y gonzález se conocemos la provincia de san juan independiente de la universidad nacional de san juan exactamente con relación al tema de la luna fresa en que se ha dado en denominar bueno y los que estuvieron también